Para dar inicio, presentamos a las autoridades que nos acompañan. Damos la bienvenida al ingeniero Jesús Iván Tosqui Mancillas, subdirector comercial de Telcel Región 7. Saludamos a la maestra Dalia Yuniet Maldonado Moreno, jefa de Desarrollo Institucional UTLAB. Y al doctor Juan Manuel San Martín Reina, director general de Vinculación y Desarrollo Institucional de la Universidad de las Américas Puebla. Agradecemos la presencia de nuestros amigos de los medios de comunicación y autoridades universitarias que nos acompañan. Sean todos bienvenidos. Para dar inicio, pido al doctor Juan Manuel San Martín Reina, director general de Vinculación y Desarrollo Institucional UTLAB, nos comparta unas palabras. Bueno, pues, muchas gracias, buenos días, bienvenido, buen provecho. Pues qué bueno verlos un año más aquí en esta rueda de prensa para anunciar de nueva cuenta la carrera UTLAB 2023. Estamos muy contentos, el año pasado estuvimos aquí anunciando el regreso de las carreras después de todo lo que vivimos. Y el día de hoy, pues nos complace anunciarles que este año tendremos nuestra carrera ya tradicional dentro de la Universidad de las Américas Puebla. Esta carrera es una carrera completamente recreativa, es una carrera que tiene una duración de 5 kilómetros. Serían lo que sería el equivalente a dos vueltas al campus de la universidad. Y una vez que terminemos el recorrido dentro de la universidad, pues bueno, sellaremos esta carrera con un festival muy cerquita ahí del Templo del Dolor. Un festival electrónico lleno de luces, lleno de neón, donde podremos celebrar este hecho deportivo y conmemorar lo que es otro cumpleaños más de la universidad. En octubre es cuando es su cumpleaños y tenemos una serie de eventos para celebrarlo. Y con la carrera, pues, terminaremos las celebraciones del aniversario de la universidad. Entonces, queremos hacerles saber que estamos muy contentos. Se sumaron nuevos patrocinadores, agradeciendo como siempre a nuestro principal patrocinador de toda la vida, como lo ha sido Telcel. Estamos muy agradecidos con ellos que siempre han confiado en la universidad, siempre han confiado en los eventos que nosotros llevamos a cabo. Y bueno, como todos los años, vuelven a estar aquí con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos y permitir que esto sea posible, ¿no? Regularmente pensamos que hacer una carrera es convocar a corredores, poner boletos a la venta y listo, ¿no? Y es una, aparte de la logística que es complicadísima, imagínense tener que cerrar un campus por el que transitan alrededor de 7 mil coches diariamente y donde hay 10 mil estudiantes y de esos 10 mil, casi 3 mil viviendo ahí adentro. O sea, es una logística bastante complicada. Y bueno, pues no hablemos de lo costosa que es una carrera. Todos los que hayan organizado una sabrán lo costosa que es una carrera. Y pues bueno, sin nuestros patrocinadores, pues no sería posible. Sí quisiera mencionar a nuestros patrocinadores de este año, porque se han sumado algunos más. Principalmente Telcel, como lo mencionaba hace un momento. Está Mega, está La Morena, Didemach, UIN, Powerade, Ciel, Macarty, Herschel, Casona San Jerónimo, Audi Center, Angelópolis, Hernán, Esplanada Puebla, 91.7 Mix, Banyantri Puebla, Jardín del Asador, Berrísimo Gourmet, Agualumbre, La Única, Aguevo Vivo, Tazallena, Tyson Group, Urbana México, Sorteo ULAP y ULAP Consultores. Pues como pueden ver, son muchos patrocinadores que se han unido con nosotros. Como decían hace un momento, pues este año la temática va a ser neón. Por eso lo denominamos ElectroGlow, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a contar como siempre con un muy buen kit de muy alta calidad. Donde tendremos la playera, como la pueden ver acá con nuestros becarios. Que a final de cuentas es el fin último del por qué nosotros hacemos este tipo de cosas. Entonces, ellos nos están apoyando aquí el día de hoy, mostrándoles las playeras. Habrá una en color naranja, habrá otra en color dorado, ¿de acuerdo? También tenemos unas calcetas, que otro de nuestros principales patrocinadores, como es Coca-Cola, se unió con nosotros. Y ayudándonos en términos de hacerlo neón y de hacerlo institucional. Este año Fanta es quien se une con las calcetas. Como las van a ver en un momento, los vamos a pasar para que ustedes los vean. Entonces, las calcetas nos acaban de llegar hace muy poco. Están padrísimas las playeras. Como siempre son de la mayor calidad. Ustedes saben que UIN, que es la empresa que nos fabrica las playeras, es la misma que fabrica playeras para equipos de la Liga de Expansión. ¿De acuerdo? Entre otras, como los maratones. Algunos maratones que han patrocinado. Entonces, estamos muy contentos de contar con su apoyo por segundo año consecutivo. Bueno, estará lleno de artículos neón también. El kit contará con artículos neón. Y bueno, tendremos dentro del campo de lanzamiento, que es donde se llevará a cabo la fiesta de la universidad. Tendremos cabinas de fotografías. Tendremos una cabina también para llenarlos de pintura neón. Estará lleno de luces, de este tipo de luces que los hará resaltar. Tendremos festival de espuma otra vez. Tendremos un montón de dinámicas con nuestros patrocinadores dentro del campo de lanzamiento. Así es que, como pueden ver, otra vez tenemos un kit de alta calidad. Y lo más importante es que creo que, como el año pasado, los asistentes se la van a pasar muy bien. Podrán disfrutar de un día dentro de la universidad. No nos olvidemos que ese día también tenemos partido de fútbol americano. Así es que, el que llegue a la universidad podrá llegar desde recoger su kit en la mañana, seguirse con el americano y terminar con la carrera. Entonces, todo el día tendremos actividades dentro de la universidad. Bueno, estoy seguro que, como el año pasado, estarán muy contentos. Porque no se olviden que cada boleto que compren les da derecho a llevar a dos acompañantes a la fiesta. Entonces, este año estamos esperando alrededor de 7 mil personas en la universidad para que puedan disfrutarla, para que puedan conocerla, vivirla desde adentro. Y, pues, lo más importante es que se disfrute un festival como lo es esta carrera, un festival deportivo que llevamos a cabo de nueva cuenta este 2023. Así es que, nos esperamos, los boletos, iba a decir, ya están disponibles, pero la realidad es que llevamos casi el 60% ya de los boletos vendidos. Entonces, hemos tenido muy buena respuesta. Acuérdense que no es una carrera solamente para comunidad UTLAB, sino que es para el público en general. Los que quieran, hay mucha gente que no está dentro de la comunidad y que a veces quisiera disfrutar de poder hacer ejercicio en un campus tan espectacular como el que tenemos aquí. en el que tenemos la dicha de trabajar, así es que creo que es el día para conocerlo y disfrutar de una serie de actividades que tendremos ahí para ustedes. Entonces, los esperamos, 28 de octubre, 7 de la tarde, arrancamos como siempre de noche, terminamos con este festival electrónico y musical para que puedan disfrutar junto con nosotros un año más de esta fiesta deportiva como la decidimos llamar. Bueno, entonces, muchas gracias por acompañarnos, bienvenidos y, pues, si les parece, quiero seguir agradeciendo a los patrocinadores y les cedo el micrófono a Iván para que les demos palabras. Buenos días a todos. Muchas gracias, antes que nada, doctor, profesora, por la invitación. Muchas gracias a la universidad. En tercero, estamos muy agradecidos de la invitación de estar un año más con ustedes. El deporte, la integración, la juventud es uno de los pilares también sobre los que se basa la empresa. Entonces, siempre buscamos dar la mejor experiencia a nuestros clientes y qué mejor que con estas alianzas que para nosotros son estratégicas ya de muchos años. Nos honra estar aquí. Yo creo que, además de todo eso, pues, es una buena ocasión para pasarla bien. La temática es espectacular. Nos gustó mucho el concepto de la carrera de este año. Correr de noche, para los que gustan de correr, es muy diferente que correr, que arrancar a las 6 de la mañana en otras condiciones. Pero correr de noche es espectacular. Y qué mejor hacerlo que hacerlo en comunidad, hacerlo en el mejor de los entornos, como es la universidad. Entonces, muchas gracias nuevamente. En tercero, no solamente queremos agradecer, sino refrendar nuestro compromiso con ustedes. Cuentan con nosotros cada año. Estamos muy contentos de participar. Y yo creo que también nos vamos a animar a inscribirnos, como no, y correrla junto con ustedes. Gracias a ustedes, empaparnos de la energía que tiene la universidad, de sus becarios también. Muchas felicidades a ustedes, muchachos, que tienen la oportunidad de participar y de recibir estos beneficios. La verdad es que muy pocas instituciones tienen la capacidad de organización como la tiene la Universidad de las Américas. Es impresionante. 7 mil personas en el cierre. Habla de una logística muy bien coordinada. Entonces, refrendar la invitación. Agradecerles de parte de Telcel nuevamente la presencia también de los medios, a quienes siempre agradecemos todo su apoyo. Y pues nuevamente nos vemos ahí entonces el día 28 para correr todos juntos. Muchas gracias por todo y que tengan muy buen día todos. Gracias. Muchas gracias por sus palabras, Ingeniero Toski. Y ahora cedemos el uso de la palabra a la maestra Dalia Maldonado, jefa de desarrollo institucional. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues yo les voy a compartir un poquito de la información acerca de dónde adquirir sus boletos. Nosotros tenemos diferentes puntos de venta. Tenemos la página web www.utlab.mx-carrerautlab. Ahí pueden adquirir de manera digital. A través del WhatsApp, del número 22 14 38 30 23, para que puedan adquirirlos mucho más rápido. Y bueno, tenemos también en tienda universitaria de manera física, en tienda universitaria digital, en tienda universitaria.utlab.mx. También tenemos de forma física en desarrollo institucional, en el edificio de humanidades de la Universidad de las Américas, oficina HU 316, para que adquieran sus boletos. Y bueno, estamos ahí manejando también algunas promociones que son bastante atractivas para nuestros corredores. El proceso de inscripción es el siguiente. Primero es adquirir sus boletos en alguno de estos puntos de venta, de forma física o digital. Posteriormente les pedimos que ingresen al sitio web www.utlab.mx-carrerautlab. Que ingresen este código que aparece en el boleto físico digital. Posteriormente van a registrar los datos del participante. Y una vez que finalice este registro, les llegará un correo de confirmación, donde tendrán un código QR, el cual les permitirá asistir a la carrera, les permitirá recoger su kit el día 28 de octubre. También tenemos un horario de entrega de kits de 9 de la mañana a 3 de la tarde, para que puedan recogerlo. Y además tenemos diferentes dinámicas ahí de nuestros patrocinadores. Posteriormente, bueno, pues también les da el acceso para que puedan correr a las 6.30, tenemos el calentamiento y a las 7 inicia la carrera. Les da acceso también a sus dos acompañantes que podrán disfrutar de este festival, que estará lleno de luces, neón, de pintura. Tenemos una cabina bastante dinámica. Les pedimos que lleguen un poquito antes para que puedan disfrutar de todas las dinámicas también que tienen nuestros patrocinadores para nosotros. Y bueno, disfruten esta experiencia deportiva, que va a estar padrísima y no se la pueden perder. Premiación como tal no tenemos porque no es una carrera que tenga, como regularmente corremos 5, 10 kilómetros, que tiene chip, que tiene tu número de participante, porque esto es más una carrera familiar, una experiencia deportiva, como la llamamos. No vamos a tener premiación de primer o segundo lugar. Lo que vamos a tener es una serie de rifas con algunos premios que nuestros patrocinadores han sido tan amables en otorgarnos, entonces vamos a tener diferentes dinámicas donde podrán participar por premios dentro de la carrera y pues todos tendrán la misma posibilidad de obtenerlo, ¿no? Porque, como les decía, es una experiencia, van niños, van familias completas, incluso hay algunos que corren con las carriolas de los niños. Entonces, es una experiencia deportiva más que un tema de competición, ¿no? ¿A qué precio tendrá el boleto? Decidimos mantenerlo como el año pasado, va a costar 480 pesos el boleto, ese es el costo del boleto, es el mismo del año pasado. Lo limitamos a 2.000 corredores por la capacidad del campus. Como es solo dentro del campus, comenzamos nosotros en el Templo del Dolor y eso nos implica a los 2.000 corredores, pues que más o menos están dando la vuelta al circuito. Entonces, si metemos más corredores, pues literalmente se atropellarían los unos a los otros, ¿no? Y como nosotros no vamos por más allá de 2.000 corredores, lo que sí podemos tener es más gente dentro de la fiesta por la capacidad que tenemos. Por eso permitimos que inviten a dos personas por cada boleto que tienen para correr, ¿no? Para que también disfruten de todas estas dinámicas. ¿Cómo definimos esto? En realidad no es el 60%, yo diría que va un poquito más allá arriba. La parte más fuerte de la carrera sí es comunidad y hablo de comunidad, me refiero no solamente a estudiantes, me refiero a egresados y me refiero a colaboradores de la universidad. Y pues lo abrimos a público en general porque también estamos interesados en que más gente conozca el campus. Si eres de esta comunidad, pues tú no tienes ningún problema para ingresar al campus y poder disfrutar de él, ¿no? Pero si no eres de la comunidad, sí es muy complicado a menos que tengas alguna relación de negocios o parentescos con alguien, ¿no? Entonces por eso decidimos abrirlo de esta manera, no es que pongamos un número determinado solo para comunidad y para público en general, sino que los boletos en realidad están abiertos a la venta al público en general y pues conforme se va vendiendo es como nos vamos organizando. Lo que sí te puedo decir es que no solamente corre gente de Puebla, como una gran cantidad de la comunidad UGLAM es de fuera de Puebla, entonces tenemos corredores que van desde aquí hasta Cancún que han venido como el año pasado donde tuvimos una gran participación de gente de Baja California y de Coahuila, ¿no? que vinieron a correr la carrera a un lado. Y el otro tema es que nosotros, como ustedes saben, somos una fundación y que es sin fines de lucro, entonces todo lo que nosotros hacemos es para recaudar recursos, para apoyar a gente como la que nos acompaña aquí el día de hoy, que son nuestros becarios que les llamamos, ¿no? Bueno, acuérdense que, digo, y lo he comentado en otra rueda de prensa que tuvimos, cada vez que voltean a ver a la universidad piensan que somos ricos y que el dinero es lo que sobra acá, y pues nada más alejado de la realidad porque tenemos que invertir en laboratorios, tenemos que invertir en tema de cultura donde metemos mucho dinero, en tema de deportes, y bueno, el tema de las becas, que este año se decidió, contrario a lo que se esperaría, se decidió subir un poquito más el tema de las becas, y pues ustedes saben que todos los estudiantes de la universidad, y estoy hablando de prácticamente 10 mil, de alguna u otra manera el 70% de los estudiantes tienen algún tipo de beca, no créditos, becas. Entonces es un programa muy agresivo, es un programa muy fuerte de becas que tenemos, y pues bueno, tenemos que estar siempre en la búsqueda de fondos y recaudación, por eso existe un área de desarrollo institucional que busca patrocinios, donativos, pues para poder hacer frente a esto. Y las becas son deportivas, académicas y culturales, que son las que otorgamos nosotros, y pues bueno, aquí los chicos son la mejor representación, y por eso siempre nos gusta que nos acompañen a estos eventos, siempre y cuando no influyan en sus clases, para que pues vean ustedes también que todo lo que nosotros hacemos, pues se tiene que ver plasmado en ellos, ¿no? Y esa es la idea, recaudación de fondos para apoyar el programa de becas. Gracias. 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 Gracias.